McDonald's, la franquicia estadounidense que cuenta con más de 40.000 establecimientos repartidos por el mundo. Es conocida por sus icónicas hamburguesas y patatas fritas, pero ¿por qué en algunas partes del mundo los restaurantes McDonald's son muy diferentes? ¿Sabías que hay un oscuro secreto que ha llevado a estos cambios? Desde su fachada imperial hasta su lujoso interior, este McDonald's redefine lo que significa comer en un restaurante de comida rápida. Prepárate para sorprenderte con este lugar y descubre el secreto que ha transformado estos restaurantes. Muy buenas gente, soy José o José Scam, nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy nos encontramos en el McDonald's imperial o también conocido como el McDonald's más lujoso del mundo. Ahora bien, ¿dónde estamos y cómo llegar hasta este lugar? Esto que estáis viendo aquí sería el ayuntamiento de Oporto, la tercera ciudad más poblada de Portugal. Este ayuntamiento se encuentra en la otra punta de la avenida de los Aliados, donde se encuentra el McDonald's hacia el que nos dirigimos. Si continuamos bajando la avenida, aquí podéis encontrar la línea D del metro, la parada de Aliados, que sería como el punto más accesible para llegar hacia ese McDonald's y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención son estas cabinas rojas. Como podéis observar, hay cabinas telefónicas al estilo inglés. Y es que los ingleses decidieron regalar una treintena de estas cabinas a los portugueses por las buenas relaciones que han tenido históricamente. Y algo que me sorprende de estas cabinas, aunque sí es verdad que están bastante descuidadas, es que a día de hoy todavía se encuentran operativas y se pueden utilizar para llamar. Ahora bien, pongamos un poco de contexto. ¿Por qué este McDonald's Imperial? Esto se debe a la fachada anterior del establecimiento que se encontraba aquí en la Plaza de la Libertad, que era el Café Imperial. Y es que en muchas ocasiones esta franquicia estadounidense, McDonald's, decide comprar los establecimientos en los lugares más emblemáticos. Por ello, muchas veces queda expuesta a conservar la fachada, aunque en muchas ocasiones ellos mismos son los que deciden conservar estos emblemáticos edificios. De esta antigua cafetería de 1936, comprada en 1995, podríamos decir que lo que más destaca es su águila imperial de la entrada, una águila de bronce construida por el escriptor portugués Enrique Moreira. Estoy convencido de que por conservar esta fachada, aunque muchas personas solamente entran para hacer fotografías y vídeos, también ha generado impactos positivos en negocios como este o en el propio McDonald's, donde muchas personas más seguramente consumen por el hecho de ser el McDonald's más lujoso del mundo. Como muchos sabréis, en algunos países tienen distintos tipos de menú o distintos tipos de comida. Y aquí, como curioso, he visto hamburguesa que tiene bacalao. Y otra curiosidad que también me ha sorprendido mucho es que tienen distintas cremas. No las voy a pedir porque a mí la verdad que no me gustan mucho y tampoco el bacalao. Pero me ha parecido sorprendente el hecho de que incluyan este tipo de alimentos dentro de la variedad del menú de McDonald's de aquí, de Portugal. Creo que este es un buen momento para analizar por qué estos restaurantes de comida rápida han incluido algunos productos saludables y por qué en Europa los McDonald's son verdes y en América rojos. Todo esto se debe a una estrategia de marketing en gran parte causada por un documental que se hizo muy viral en Estados Unidos en el año 2004 llamado Super Size Me. Este documental habla sobre la obesidad y los efectos que le causa a un periodista tras comer en McDonald's tres veces al día durante un mes. Para evitar las pérdidas que este documental generó en Estados Unidos, McDonald's decidió actuar y renovar su imagen en el resto del mundo. En este McDonald's también podemos encontrar una planta baja que la verdad tiene una estética bastante parecida y similar a la de cualquier otro McDonald's, pero sí podemos destacar un poco lo que sería el acceso por estas escaleras de medio caracol. Sobre los precios de este restaurante, de este McDonald's lujoso, lo único lujoso sería la estética porque los precios son incluso un poquito más baratos que en España. Yo me he pedido un menú McTrispitt Chicken, lo que serían patatas, hamburguesas y Coca-Cola grandes, por 8,80 que es un precio bastante razonable. A ver los baños, pero yo creo que aquí no van a cambiar nada. No nos encontramos nada especial. Y otro detalle que me ha parecido curioso antes de salir, como veis aquí las papeleras son automáticas. Y bueno, ya va siendo hora de cerrar el vídeo, pero no sin antes dejar dos conclusiones. Para empezar, me ha parecido que el local es bastante bonito, pero quizás un poco sobrevalorado por la cantidad de turistas que recibe. Y esto me lleva a reflexionar sobre la otra cara de la moneda, el estrés al que pueden estar sometidos los trabajadores de este tipo de lugar. No debemos olvidar que esto al final es un restaurante de comida rápida y como tal deberíamos respetar a sus trabajadores. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejarme abajo qué opináis y nos vemos en la próxima aventura. Chao. Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!